Ya tenemos un operación que va a dar en el minuto de la noche. ¿Vale, todos los escuchan? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la rueda de prensa del técnico local, Belimir Perasovic. Adelante, coach. Buenas noches a todos. Bueno, ha sido un partido donde nosotros empezamos bien y sacamos una ventaja importante en primer cuarto. Y luego, de verdad, que nunca no pudimos romper partido definitivamente. Volvíamos dos, tres veces a tener esta ventaja de 13 puntos, pero nunca no pudimos ir y romper partido. También es cierto que tampoco ellos se acercaron como para poder ganar partido. Ha sido un partido con fallos típicos todavía de pretemporada, de poco acoplamiento, porque muchos jugadores todavía no estaban jugando por una y otra razón juntos. Y nos faltó esto, un poco de momento oportuno, romper partido, no cometer errores. Pero yo creo que en líneas generales el equipo trabajó bien defensivamente, rebote. Hemos tenido pocos balones perdidos y cuando con un equipo como Zaragoza, que es un equipo que se cierra mucho y que deja muchos tiros de tres, no estás acertado, te cuesta ganar. Y nosotros no estuvimos acertados de tres puntos, pero metemos 80 puntos igual. Entonces, tenemos capacidad evidente de ir a más. No, ahora mismo no estamos en este punto de fluidez como para meter, no sé, unos porcentajes de 50% o tiros de tres, pero espero que esto llegue, porque, repito, contra equipos que juegan tan cerrado, esto es fundamental. Vamos con preguntas. ¿Tenéis a disposición el micro enalámbrico? Después de este partido, Belimir, ¿crees que le queda mucho margen de mejora al equipo todavía? Por todo esto que estás comentando. Sí, yo creo que el equipo puede mejorar mucho porque, repito, durante la pretemporada casi nunca no tienes todo el equipo, siempre hay lesiones, siempre hay jugadores tocados y esto un poco pone cosas más difíciles, ¿no? Pero, lo repito, hoy estoy contento con muchas cosas de juego obligatorio, como lo llamamos nosotros, defensa, líneas de pase, trabajar cosas estas importantes, pero hemos tenido un desacierto importante y, repito, para ganar estos partidos, estos equipos, se hace más difícil si no tienes esta fluidez. Y yo creo que este equipo durante la pretemporada ha demostrado que puede tenerlo. Había partidos donde teníamos y hemos metido 16, 18 triples y hoy ya no ha sido este caso, ¿no? ¿Más cuestiones? Buenas tardes, Belimir. ¿Cómo valoras la incorporación de los nuevos jugadores a la plantilla y el rol que están tomando? Bueno, fíjate hoy, por ejemplo, Jarangoti, que menos tiempo estuvo con nosotros por temas de lesión, ha jugado mejor, ¿no? A lo mejor más acertado estuvo y esto. Yo creo que jugadores para asimilar esto, en principio todo sale bien y luego hay un periodo de bajón, un bajón que ahora mismo estamos acusando. Y, por ejemplo, Bikes ha jugado un partido hoy donde ha valorado 20, a mí no me pareció que estuvo tan, pero ha tenido cosas importantes, asistencias, rebotes, y durante la pretemporada muchos días anotaba y hoy no, por ejemplo. No, entonces hay margen de mejora. Por ejemplo, yo estoy muy contento con la aportación de Guille, de Guille, Guille, Guille Vives, que en sus ocho o nueve minutos ha hecho un trabajo muy importante para nosotros, ¿no? Lonchar es un jugador experto, sabemos que es un jugador de anotación, que a lo mejor le cuesta coger rebotes porque su manera de jugar es así, pero cuando se incorpora a Bojan pronto, yo espero, su importación puede ser más visible, ¿no? Porque ahora mismo él y Serguén están jugando a lo mejor más de lo que estaba previsto en nuestra planificación, porque el tema de Bojan es un tema que dentro de 15 días, si Dios quiera, va a estar bien, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Nacho. ¿Ve al equipo preparado para el viernes que viene a afrontar la Supercopa? ¿Cree que van a llegar en disposición de competir? Esto veremos el viernes, es muy complicado saberlo. Yo me acuerdo, hace dos años llegamos muy bien preparados y Barcelona nos pegó un repaso fácil, ¿no? Esto nunca sabes, yo creo que el equipo ha trabajado bien, el equipo ha tenido un pico alto en un momento de pretemporada, ahora hemos pegado un bajón, es normal, yo creo que en estas fechas todavía quedan 15 días hasta el principio de temporada, ¿no? El principio de temporada, bueno, nuestra liga regular, Supercopa para nosotros es un trofeo importante, intentaremos jugar mejor posible y nos enfrentamos a un equipo que ahora con todos los jugadores es, vamos, es un equipo de primer nivel europeo, ¿no? No hay muchos equipos en Europa como Real Madrid ahora, no, pero nosotros si jugamos bien y concentrados podemos competir con todos. Respecto a Lejevic, ¿el plazo se mantiene? Tú tienes como yo con los nombres, ¿no? ¿Cómo quiere decirlo? Es difícil, ya lo sé. Voy a, muy bien. No, no, bueno, sus plazos fueron que va a empezar el primer partido de liga, a lo mejor no llega a este día, a lo mejor llega, esto está por ahí. El jugador está con, como debe estar ahora en este momento, ¿no? Pero si va a llegar al primer partido de liga es todavía pronto de decirlo. Yo creo que si no llega a este primer día, a lo mejor siguiente o un poco más, pero estamos en buen camino, ¿no? ¿Las sensaciones son positivas? Sí, 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 él tiene todavía molestias que son normales. Yo creo que ayer pasó tres meses después de operarse en un día 20. Si no hay más cuestiones, muchas gracias. El tema de Goyan, Belimir, está completamente descartado para la Supercopa, ¿no? Sí, totalmente. Ahí estamos, chicos, chicas. Muchas gracias.